La historia de Maribén es la historia de una usurpación, un museo de uso público que pasa a ser el lugar de vacaciones de la Casa Real Española por obra y gracia de la dictadura franquista. Hablamos de un palacio que fue donado al Estado para que allí se hiciera un museo y un centro de arte. Por decisión del régimen del dictador, de la noche a la mañana pasó a ser el lugar de retiro veraniego del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, heredero a la jefatura del Estado por obra y gracia de Franco. Hoy sabemos que Juan Carlos es un comisionista y un defraudador de manual. Muchos indicios apuntan a que sigue siendo él quien aún ostenta el privilegio de usar el palacio junto a su consorte Sofía. A propósito de la reina emérita, Maribén ha sido durante muchos años el lugar de vacaciones de la familia real griega expulsada de su país por apoyar a la dictadura de los coroneles. Es más que cuestionable la cesión que hizo el Estado franquista en contra de la voluntad del donante del palacio. La situación se agravó a finales de los 80 cuando se produjo una enorme pérdida de patrimonio público con la entrega de los bienes del palacio a los herederos del donante por no haber cumplido con la finalidad de uso público. Que a estas alturas el emérito pueda seguir ostentando la posesión del palacio Maribén, recordemos, por una cesión franquista, eleva en este caso a la categoría de escándalo propio de una película de serie de Maribén, la historia de una usurpación. La pregunta no es si Maribén debe ser devuelto al pueblo, la pregunta es ¿cuándo? y tiene que ser cuanto antes. Buenas, pues hoy tenemos un grupo excepcional de tertulianos y tertulianas para poder debatir acerca de este asunto sobre Maribén. Se encuentra con nosotros y con nosotras Gloria Santiago, que es diputada en el Parlamento y vicepresidenta. Muy buenas tardes, Rafa. Gracias por estar aquí con nosotros. Con nosotros y con nosotras se encuentra también Lucía, que es diputada por Unidas Podemos en el Congreso. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Gracias. Y Tito, que es diputado en la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos. Muy buena, Rafa. Encantado de estar aquí. Un placer. Y Antonia Jovert, secretaria general de Podem de Illas Baleares y diputada en el Congreso. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Gracias por haberme invitado. Nada, pues un placer y empezando rápidamente por Gloria. Cuéntanos un poco el origen de todo este desavisado. Bueno, vamos a ver. La historia cronológica empieza... En España está el régimen franquista. Hay un señor griego que le gusta muchísimo Mallorca, como a mucha gente, y es un turista más que se queda a vivir. El tipo era un artista de bastante renombre y entonces el hombre, como todos, al final termina muriendo. Y resulta que en el 65, cuando muere, dos años después de su muerte, su viuda hace lo que él había pedido antes de morir. Es decir, a mí me gusta mucho Mallorca y quiero que el sitio en el que vivo, el sitio en el que se guardan 2.000 volúmenes, 1.300 obras y un montón de patrimonio cultural riquísimo, ¿no? Pues el señor quería que se donase al pueblo mallorquí, que se donase a Mallorca para convertirlo en un museo dedicado a él, también, un poco. Entonces su señora, dos años después de morir, hace lo propio, dona esa casa en la que vivía Saridakis, que se llama así, se llamaba, la dona a la Diputación Provincial de Mallorca. Y a partir de ahí, durante un breve corto de tiempo, ese palacio sirve al uso público. Hasta que, bueno, pues unos jóvenes, Juan Carlos y Sofía, no encontraban sitio para veranear. Y entonces el jefe de la Casa Real, por allí, estuvo haciendo, pues, algunos contactos y se dio cuenta de que efectivamente en Mallorca había un sitio espectacular, precioso, y entonces dice, avisa, ¿no? Y dice, oye, mira, aquí Juan Carlos y Sofía, que por entonces eran herederos al trono, pero todavía no eran reyes, dice, oye, aquí hay un sitio muy bueno por donde podéis venir a veranear y además, bueno, pues, es público, pero da igual, esto ya lo apañamos. De hecho, luego se apaña, ahora lo contaré. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que a Felipe, perdona, a Juan Carlos y a Sofía les encanta ese sitio, evidentemente, y dicen, vale, pues como yo tengo aquí todo el poder máximo, me voy a quedar en este sitio porque a mí me gusta, ¿no? Y entonces así ocurre. Ocurre que terminan apropiándose, ¿no?, de un espacio que había sido donado al público porque en el testamento así se había especificado, pero, ¿qué pasa? Que se había especificado en el testamento que era para uso público, también se podía utilizar para jefes de casas reales, para jefes de casas reales, durante un periodo de tiempo breve, ¿no? Una cosa, pues, oye, pues tenían que venir a Mallorca para hacer algo, pues, venga, pues, podían aquí hacer noche, ¿no?, un poco. Y como Juan Carlos y Sofía no eran jefes de Estado en los estatutos de la Fundación de Maribén, por resulta que tienen que cambiar los estatutos y poner jefes de Estado y herederos de jefes de Estado para que cuadre y para que puedan ahí meter a Juan Carlos y Sofía. Y efectivamente allí empiezan a pasar desde el 73 los veranos, incluso la reina Sofía tiene el título virtual de reina de Maribén. La reina Sofía y Juan Carlos, pues, pasan allí, por los 70, los 90, allí va Lady Di y Carlos de Inglaterra a veranear. Sofía lo transforma, lo decora a su gusto, hasta que en el 86 el hijo de Saridakis dice, ostras, no se está cumpliendo lo que dijo mi padre, no se está cumpliendo que este edificio sea público y no se está cumpliendo que solamente sea para algo puntual. Resulta que aquí se ha instalado una familia y está pasando todos los veranos. Esa no era la intención de mi padre y entonces el tipo acude a los tribunales. ¿Qué pasa? En el 86 gana la sentencia el hijo de Saridakis y todo el mobiliario, todas las obras que correspondían y corresponden todavía al pueblo de Mallorca o que estaban dentro de Maribén, las sacan fuera y se las lleva el hijo. Bueno, si no se está usando para lo que dijo mi padre, por lo menos todo este patrimonio cultural de incalculable valor, por lo menos dádmelo, que no lo sigan utilizando aquí quienes no lo tienen que utilizar. Y así ocurre hasta en el 91, que después se anexiona además otro pequeño recinto, palacio, digamos, o una casa que se llama Sonbent, que la anexionan. Había pertenecido, no me quiero confundir, al comandante de la marina de la isla y lo cede también y se anexiona al palacio Maribén. Se hace más grande el palacio Maribén para que pueda acoger más personas. Allí, pues a lo mejor, Urdangarín y todos estos, ampliaba la familia y terminaban allí acudiendo también a veranear. Al final, ¿qué ocurre? Que sigue siendo propiedad, digamos, el palacio Maribén sigue estando en manos, o en, ilegítimas yo considero, ¿no? Que de los jefes de Juan Carlos y Sofía, o Felipe ahora en este caso, y se han abierto unos, se han abierto los jardines al público de Baleares, pero realmente ni se está cumpliendo lo que dijo Saridakis, que es su legítimo dueño, ni pertenece, ni la gente de Baleares puede acudir allí como un museo, de manera que eso se bloqueó, eso quedó así, se arregló de tal manera que ahí nadie iba a decir nada hasta ahora, que se ha puesto de manifiesto la injusticia tan grave de una propiedad que no pertenece a un señor que la está utilizando. Claro, ahí hablamos de la, como decíamos al principio, de la introducción de la historia de una usurpación, y de la historia de una usurpación y de los actos de la familia Saridakis indignada por el hecho de que no tuviera un uso público, ¿no? Hay una anécdota, ¿no? Que es la, previo a ese pleito del que hablábamos en el 86, se planta allí un señor notario enviado por la familia Saridakis y dice, quiero entrar en el museo Saridakis, ¿cuánto hay que pagar? Decía el notario hace más de 20 años en la entrada del Palacio de Maribén, y le contestaban, tiene usted que solicitar autorización a la Casa Real. La realidad es que al final de algo que debía ser de patrimonio público, que debía ser de uso público, porque aquí lo que discutimos no es tanto la propiedad, que es indiscutida del pueblo de Baleares, de las Islas Baleares, sino que lo que está en discusión es quién tiene la posesión y el uso privativo, ¿no? Y ahí además está abierta la posibilidad de que pudiera ser, no se sabe muy bien si Felipe o si Juan Carlos, pero los indicios parece ser que van apuntando cada vez más a que pudiera ser Juan Carlos el que todavía ostenta la posesión de Maribén con las consecuencias que eso tiene. Lucía, cuéntanos. Bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca de la recuperación del Palacio Palmesano de Maribén porque la situación es absolutamente insostenible. O sea, como bien habéis explicado, estamos hablando de un palacio, que además está en mi barrio, por cierto, que es la Casa de la Familia Real cuando vienen a abrenerar porque el Estado durante el franquismo decide que aquel lugar va a ser la residencia vacacional de Juan Carlos y de Sofía, a pesar de que aquel palacio fue donado por su propietario al pueblo mallorquín para que se hiciera un museo y un centro de arte. Creo que cada vez estamos más cerca de su recuperación porque si se confirma que está claro que la propiedad es de la comunidad autónoma, pero no sabemos de quién es la posesión. Si se confirma que esa posesión es de Juan Carlos, que ahora mismo se encuentra fugado en Abu Dhabi, pues creo que es muy difícil de explicar la situación de cara a la opinión pública y sobre todo al pueblo mallorquín, que es su propietario en realidad. Entonces, bueno, creo que pronto veremos esa devolución del patrimonio real porque creo que también es, digamos, un símbolo de ese empoderamiento popular que ya vimos en 2015, lo explicaba Gloria, en 2015, cuando entra Podemos en el Parlamento Balear, fíjate, tengo aquí una noticia del 11 de junio, las elecciones habían sido el 24 de mayo, todavía no había presidencia, todavía no había pacto de gobierno y una de las primeras cuestiones en las que se pacta es abrir los jardines de Maribén durante los meses que no son verano. Entonces, creo que es una demostración, Podemos como expresión de ese empoderamiento popular, hace que cambie la agenda política y que esta sea una cuestión prioritaria. Y creo que trabajando en ese empoderamiento popular, también, digamos, desde las instituciones, buscando información, buscando esas sentencias y averiguando cuáles son esas incógnitas, vamos a ver más pronto que tarde esa recuperación del Palacio. Claro, es una situación un tanto compleja en la medida en la que se produce esa cesión por parte de la Diputación Franquista y habría que ver ese expediente administrativo, cómo se pudo poder llegar a producir y si se ha producido ese hecho sucesorio, que no parece, porque no hay hecho causante, decía aquel que para que pueda haber herencia debe haber hecho causante y no ha existido, con lo cual, en principio, la posesión todo apunta a que sigue estando en manos del mismo. Salvo que le declaren muerto por ausencia, o sea, que esté Juan Carlos de Borbón durante muchas años sin aparecer. 20 años o algo así. Ojalá. Yo dos reflexiones. Primero, es alucinante cómo el vicio que le tienen los borbones a usurpar, esto, en concreto, Juan Carlos de Borbón le usurpó el trono al padre, le usurpa a los ciudadanos de Baleares el Partido de Maribén, y luego, ya yo, como abogado, es que, y esto lo hemos estado hablando antes, me parece un caso de laboratorio precioso. O sea, cómo se pueden dar tantas figuras extrañas en la misma situación. Me explico. Juan Carlos de Borbón le han cedido, no sabemos cómo ni por qué, el uso de un palacio. ¿En condición de qué? Es un precarista, pero lo que ha ocurrido ahora es que cuando Juan Carlos abandona el palacio, lo que tienes es una vivienda vacía. Que otro señor, que es el caso de Juan Felipe, pues parece que está usurpando, a su vez, el derecho de uso, porque no puede, como ha dicho Rafa, no puede haber el hecho sucesorio. Entonces, jurídicamente, es cañamelo. Pero ahí entramos en el momento del salseo, porque, claro, ahí lo que sí que parece, que quien sí hace uso durante el mes de julio de ese palacio es Sofía, que sí que tiene apego al uso de la propiedad. De hecho, dicen que los capítulos de los más felices de su vida se vivieron en ese palacio, porque pudo volver a reencontrarse y pasar unos veranos estupendos con su familia, después del drama que supuso la caída de la dictadura de los coroneles y la expulsión de la familia real griega, que no pudo volver hasta recientemente que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó al Estado a que les permitiese volver a Grecia, porque hasta entonces no podían volver. Y esos momentos del verano, hay quien dice que eran de los más felices, incluso hasta del propio Juan Carlos, lo que pasa es que no se referían tanto a la vida dentro del palacio, sino a lo que ocurría cuando salía de él. Bueno, Juan Carlos tuvo allí una vida, digamos, un poco disipada. Y bueno, se encontraban muy cómodos en Baleares porque la ciudadanía los respetó mucho, entonces nunca se hicieron ni desde prensa ni desde la gente eco de los escándalos que allí sí habían. Pero yo quería volver un poco al tema del significante. Es un triple saqueo porque no solo hemos perdido el patrimonio del inmueble, no solo no tenemos el uso como museo, sino que además a los ciudadanos de Baleares cada año les cuesta alrededor de un millón de euros el mantenimiento del palacio que va a los presupuestos autonómicos. Que cada vez que un partido verdaderamente de izquierda se intenta poner una enmienda para que esta partida quede a cero, el PSOE se alía con quien tenga que aliarse para que esa enmienda no vaya adelante. Yo creo que hay que decirle y hay que señalar al PSOE como que es el garante de esa monarquía que pueda seguir usando todo ese palacio como picadero, como despacho de negocio oscuro. Un picadero de caballo. O como lo que considere, como vivir a cuerpo de rey a costa de los ciudadanos que les pagan el mantenimiento de la casa. Pero con un componente importante de lo que ha supuesto históricamente el franquismo. Hablamos de convertir un museo en una casa privada de vacaciones. Y hablamos que esa transformación del museo en casa privada de vacaciones tiene una consecuencia para el patrimonio público, que es la pérdida de las obras de arte y de todos los volúmenes que se encontraban en el edificio. Yo creo que es la muestra, un punto muy importante de conexión entre el franquismo y la monarquía. Que existe un punto de conexión importante. Y todo lo que hemos perdido. O sea, quiero decir, aparte de ese triple saqueo, todo lo que podría haber sido el Palacio de Marilén durante todos estos años. O sea, ahora inicia su andadura al grado en Bellas Artes en la Universidad de Baleares. Y ahora, después de tanto tiempo, cuando eso, en principio, aparte de un museo, también tenía que ser un centro de creación artística y que se podría haber organizado de otra manera. Ojalá recuperemos ese palacio y eso pueda ser realmente lo que quiso el donante en su momento. Y aprovechar que los alumnos, los nuevos alumnos de la universidad, puedan usarlo. Yo, mira, iba a decir, antes eran otros tiempos y prácticamente todo lo que hacían Juan Carlos y Sofía estaba legitimado porque ese golpe de Estado que se apañaron también lo legitimó ya de por vida, ¿no? Digamos, hasta, incluso ahora lo siguen legitimando, ¿no? Está de Naudabi, pero se sigue mucho. Hay una gran parte de la gente que dice, no, es que este señor hizo muy bueno porque no nos metiésemos en una guerra. Pero el caso es que yo no sé el uso que se... O sea, el uso que se podría hacer se sabe perfectamente. Es un uso cultural que se podría. Honestamente, no sé absolutamente si la gente de Baleares podría utilizarlo todos los días, ir los fines de semana, más, menos, si estarán contentísimos porque se devuelva. Y aquí eso a lo mejor es una opinión impopular. Pero lo que sí sé es que eso, la recuperación, no solamente un valor artístico, sino también tiene un componente emocional. Hemos ganado un pulso. Hemos ganado un pulso. Se utilice más, se utilice menos. La gente esté deseando que se tenga el Maribén o a lo mejor no sabe ni la asistencia de ese palacio de Maribén o a lo mejor han escuchado hablar en el taxi o en ese... Mira, curiosamente vino un señor a darme un... a entregarme un paquete que había pedido y me dijo, el otro día te escuché por la rabia hablando del palacio Maribén. Dice, está bien porque yo no sabía lo que era y ahora estoy indignadísimo. Digo, muy bien. Yo no sé si este señor va a hacer uso cultural del mismo, pero esa indignación que tenía el tipo se resumía muy sencillo. ¿Cómo puede ser que haya venido un tipo y nos haya quitado algo que no le pertenece? Entonces, yo creo que si quieren seguir viniendo a Maribén que paguen alquiler, pero vamos, que en Baleares se va a acabar todo esto del alquiler turístico porque vamos a reducir las plazas turísticas drásticamente, con lo cual tampoco tienen espacio los reyes ni esto, pero creo que además de una ganancia cultural, es una ganancia simbólica y es una ganancia emocional de la gente de Baleares. Es decir, por una vez vamos a ganar el pulso a alguien súper importante y eso lo tenemos que conseguir. Eso lo tenemos que conseguir. Que luego se utilice bien. Que se utilice para el grado de arte. Estupendo. Que la gente hace cola para ir allí a ver las obras de Saridakis. Estupendo. Pero si no, quedará en la impronta de la historia. Que ese, vamos, porque nos dio la gana y porque nos pertenecía, logramos recuperar ese edificio. Y eso, eso es una hazaña, vamos, que es que creo que nosotros lo hemos empezado y estaría muy bien que la consiguiésemos. Se revertiría la cacicada, ¿no? Por supuesto. Ahí hay un ejemplo cercano que es el paso de Meirás, que en el fondo las lógicas siguen siendo las mismas lógicas. Es decir, hay una cosa que se ha dicho que muchas veces ha sido ocultada acerca de la naturaleza del franquismo, que era la naturaleza de un régimen corrupto que se dedicaba al espolio generalizado. Y siempre que se ha hablado de la recuperación para el uso público de bienes que habían sido apropiados, en el caso que he comentado antes es por parte del dictador, pero en otros casos también ocurría con infraestructuras que eran de uso privativo de la corona, el buen retiro, la casa de campo. ¿Qué significación política puede llegar a tener la recuperación del Palacio de Maribén para uso público? Y además quiero incidir mucho en la palabra recuperación, porque fue museo. Es decir, allí había un museo donde podía ir la gente a ver cosas, quedó pendiente abrir el Centro de Creación Artística y hubo un día que aquello lo cierran y cuando llegaba allí el notario y decía yo quiero entrar, decían vaya usted a hablar con la Casa Real porque usted aquí no entra. Es muy significativo que, o sea, la asunción con normalidad de esta situación, es que cuando, ahora Gloria lo denunciaba, es que muy probablemente mucha gente entienda que estamos hablando de patrimonios privados, en este caso de la Casa Real, y no, el primer mensaje es, oiga, que no, que esto es un patrimonio público, en este caso clarísimamente en cuanto a la titularidad, como lo es una grandísima cantidad de inmuebles que están asignados a patrimonio nacional, o sea, aquí hay una situación de fondo que es lo que fue, lo que antes se denominaba el patrimonio de la República, en 1940 pasa a ser patrimonio nacional y que a estar, pese a ser de titularidad pública, a estar a disposición del uso del dictador y a partir de 1975 a disposición del uso personal de la familia Borbón, con un matiz que lo pagamos entre todos, que tiene un presupuesto aparte y que todo el dinero que se obtiene, por ejemplo, cuando va cualquiera que nos esté viendo a visitar el Escorial para ver los tapices, ese dinero no va a las arcas públicas, se queda en patrimonio nacional para sufragar el... Y con un punto añadido en este caso, que es que no está incorporado a patrimonio nacional, sino que pertenece, es decir, no era suficiente con todos los inmuebles que se encontraban en patrimonio nacional, sino que parece ser que, dicen las malas lenguas, que el conde de Mondejar vio aquel palacio y le pareció estupendo para la pareja de recién casados y creía que era un buen lugar para que pudieran veranear, pero no era ni siquiera de patrimonio nacional, era de la Diputación de Mallorca y tenía un uso cultural. Esto es una masa más, es que todo esto que estaba yo hablando antes de todos los palacios de patrimonio ya son un escándalo, pero encima vas al paso siguiente, que es esto que es, no mire usted, es que esto realmente es directamente una apropiación de un edificio público sufragado por los ciudadanos de Baleares, que es el 2.0, porque por lo menos patrimonio nacional con su dinero, que también es público, gestionan esto, pero aquí no, solo ciudadanos de Baleares. Y una de las preguntas, muy cortito, habría que plantearse dos cosas, primero, ¿qué responsabilidad tiene la Casa de Borbón por el no uso como museo de Marivén y por el hecho de que se hayan perdido obras artísticas para el dominio público con un problema que puede estar prescrito desde el 85, pero puede haber una responsabilidad incluso económica. Y segundo, si usted tiene un derecho de uso que no está claro, ¿por qué asumo yo los gastos? ¿No sería también planteable, y esto evidentemente es el siguiente capítulo, pero por lo menos en discusión de no debería la Casa de Borbón, el señor Juan Carlos de Borbón, si es que es la persona que tiene el derecho de uso, devolver todos los gastos de mantenimiento de Marivén de las últimas décadas al pueblo balear. Porque si esto ocurriera con una familia que se llamara Pérez, se planteaba esto. Si aquí ha habido unos gastos para quien sea, en este caso para el área de público, que no han estado sufragos durante décadas, en el momento en que solucionas la situación, oiga, compénseme los gastos. Que esto también hay que plantearlo. Y yo creo que la pelea que estáis planteando en Baleares, como decía Gloria, para recuperar Marivén, tiene mucha mayor significación de lo que puedan ser estas cuestiones económicas. Es no, no. A ustedes se les va a aplicar la legislación como a cualquiera. Claro. Esta es la madre del cordero. No están ustedes por encima. Y si vamos a más a más, es pues y ahora me devuelve el uso y ahora vamos a hablar de los gastos, de por qué no ha sido esto un museo, etc. El lucro cesante, ¿no? De alguna manera el lucro cesante. De lo que hemos dejado de ganar. Estamos hablando de millones, millones para el área de público, incluso de las entradas que no has vendido para ver el museo. Claro, exactamente. Bueno, hubo una polémica, de hecho, cuando se tienen que devolver las obras de arte, ha habido una polémica de cuánto cuestan. De hecho, para la pelea de las costas judiciales, porque palmaron el juicio, dijeron, no, no, si no vale mucho, vale solo 40 millones de pesetas. Cuando había otras valoraciones, porque había varias obras de artistas afamados que decían que podía ser varios miles de millones de pesetas, ¿no? No se sabe muy bien la valoración realmente de cuál fue la pérdida, pero la cuestión es por qué hubo que perderlo, ¿no? Y ahí conecta con eso que se llamaba la cultura de la collares, ¿no? De cómo iba la mujer de Franco por las joyerías. De hecho, en Madrid dicen que se hizo hasta un fondo para poder cubrir las pérdidas que tenían los joyeros porque iba ramplando por las joyerías con lo que se encontraba, ¿no? Pues esto es casi parecido, pero con inmuebles. El conde de Mondejar buscando un sitio donde colocar la pareja y se debió dar un paseo por el museo y le gustó el garito y decidió que era un lugar estupendo para que pudieran disfrutar de ello, ¿no? Hay algo que a mí sí que me gustaría que pudiéramos comentar, sobre todo porque cuando hablamos de todas estas cosas yo creo que a veces hemos caído en la cuenta de la injusticia de los hechos, ¿no? que son hechos muy injustos. Pero yo creo que hay algo que nos distingue como fuerza política que es no conformarnos simplemente con decir que es injusto, sino en conseguir que las cosas sean diferentes. Entonces yo quería hacer una pregunta, Antonia, en ese sentido, ¿no? La primera, si vamos a conseguir recuperar el Palacio de Maribén porque creo que nosotros es cierto que sí que tenemos memoria y que sí que tenemos raíces en lo antiguo pero al mismo tiempo somos una fuerza que siempre nos gusta mirar al futuro y decir, bueno, eso va a volver a manos del pueblo. Yo estoy convencida de que sí, de que lo vamos a pelear y de hecho, como decía Lucía, ya en el 2017 a través de los acuerdos para formar el gobierno de coalición del cual no formamos parte pero que sí que respaldamos desde fuera ya fue que esa pequeña parcela de los jardines de Maribén pues se pudiera visitar al público que es una pequeña parcela, no son todos los jardines. Pero nosotros somos muy cabezones, nos lo llaman y es porque lo somos y bueno, pues hemos empezado a trabajar porque en una democracia las instituciones públicas tienen que ser como mínimo transparentes y en esa transparencia estamos y por esa transparencia estamos dando estos primeros pases para conseguir y seguro que vamos a conseguir la devolución. Ante el saqueo por parte de la dictadura franquista en beneficio del rey, pues la demanda de restitución cada vez parte de más ciudadanos y lo vamos a conseguir. Nuestro primer paso fue pedir las sentencias judiciales que evidentemente no se nos dieron. Como no se nos dieron y somos muy cabezones, pues le escribimos a la Casa Real, le escribimos a una casa muy cariñosa pidiéndole que reflexionara porque igual pensamos que de motu propio iba a entender que lo que se tenía que hacer era restituir esa propiedad al pueblo. No fue así porque fue una contestación bastante lacónica diciendo le pasaremos palabra al señor Felipe y el señor Felipe no ha contestado. Yo creo que sí que tenía que haber respetado esta decisión de Saridakis de regalar al pueblo Maribén, pero bueno, ha perdido una oportunidad de quedar muy bien con el pueblo español, con la comunidad balear y con los ciudadanos de Baleares. Y en un siguiente paso donde sí estamos empeñados en que nos lo den, nos hemos juntado, todos los diputados del Parlamento de Baleares, del Congreso de los Diputados y le hemos vuelto a pedir al juzgado de primera instancia y a la audiencia que nos dé las copias de las sentencias que en teoría son públicas. ¿Por qué no nos dan las copias de las sentencias si son públicas? Nos las darán. Nos las darán porque vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, pero estamos peleando una cosa que es pública. O sea que es necesario que sepamos quién tiene el uso y el disfrute. Es necesario que vayamos paso a paso y que hagamos entender a la Casa Real que tiene que ser transparente y que tiene que devolver lo que no es tuyo al pueblo de Baleares. Sí, hay que tener en cuenta una cosa que es una decisión tomada en el marco del franquismo. Es decir, que esto, el uso, es curioso, la carta, yo sí que quería leer la carta, la carta que se le dirige a la Casa Real, vamos a Felipe de Borbón de Borbón y Grecia, a don Felipe de Borbón y Grecia se le solicita, como bien contabas tú, que hagan el favor de devolver el palacio al pueblo de Baleares para su uso público. Y a mí me llamó mucho la atención los cuetos de la carta de contestación firmada por el jefe de la Casa Real por Jaime Alfonsi, que dice, me dirijo a usted, Antonia Jover, para comunicarle que ha tenido entrada en esta casa la carta que recientemente ha dirigido a su majestad el rey en unión de otros diputados representantes del Grupo Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Islas Baleares. A este respecto le informo que le daré traslado de la citada carta a su majestad, atentamente, Jaime Alfonsi. Y hasta hoy, es decir, porque la carta le ha llegado pero de momento don Felipe de Borbón y Grecia no ha tenido a bien contestar ni a los diputados de Baleares ni a los diputados del Congreso ni a ningún representante elegido por las urnas porque no se ha visto en ese... Antonia Jomer y los demás innombrables. Claro, tened en cuenta que es persona muy ajetreada. Sí, las ajetreas. No creo que haya tenido tiempo de verse una carta. Son jornadas intensivas, doblar turnos, tal. Si realmente se confirma en la tesis de que es de Juan Carlos debe ser difícil escribir en una carta, mire usted se ha equivocado a quien tiene que dirigir usted. La carta es a don Juan Carlos de Borbón y Borbón que tiene domicilio en Abu Dhabi, ¿no? Esa es la respuesta correcta, claro, qué bueno. En principio, si fuera así, si la posesión sigue siendo así, eso o... Porque no sabemos si era en régimen de gananciales, si es en régimen de gananciales también podemos dirigirse a la doña Sofía de Grecia, pero no sabemos en qué régimen porque no conocemos... No se conoce, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que no sea público y notorio el título que les permite hacer uso de esa posesión, que el título es la resolución de la diputación franquista. Si es que existe algo de eso, porque... Hay, 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 de hecho, tengo por aquí un pequeño... Igual, algo apuntado ahí en servilleta, no sé, no me imagino en el 65 haciendo ahí un... Tengo por aquí un parrafito de una de las crónicas de la época... O eso o una palmadita en el hombre y dijo, venga, chaval, si esto está arreglado, aquí veniros, que no pasa nada, no hombre, pero vamos a hacerlo bien, no hombre, que no. Esa puede ser... ¿Quién nos va a decir algo? ¿Quién nos va a decir algo? Puede ser una de las ventajas para el proceso vuestro que lo hicieran mal, no mal, en el sentido como el nivel de caciquismo es tan elevado que eso era... Sería más lógico, o sea, yo lo entiendo. Que sea efectivamente una usurpación, pero una usurpación del código penal, permanecer en un inmueble en contra de la voluntad de su dueño. Claro, lo que pasa es que también hay manifestación de su dueño, lo que sí que hay es un uso... Lo que había que ver es si realmente el título que le otorga la posesión es un título válido. Claro, y eso significa es válida la decisión tomada por la diputación franquista que cierra un museo de uso público para convertirlo en casa privada de vacaciones del heredero en aquel momento del caudillo, porque en ese momento era heredero por la decisión tomada en 1968 en virtud de la ley de sucesión de 1947. Y más otra cosa, es un legado condicional. Esto lo tiene, claro, lo tiene el pueblo, en este caso, el pueblo balear para hacer un museo. Es que yo... Ya era museo, ya era museo. Claro, claro. Y entonces, es como, para que se entienda muy claramente, es como si yo te dejo mi local para que montes una sede de Podemos y pones un bar. Pues ya no te lo dejo. Y eso es lo que ha pasado. Ha sido tan sencillo como eso. Hay una cláusula en el contrato que dice, lo voy a leer textualmente, que si la residencia de Maribén no se destina al uso deseado por el fallecido pintor y su esposa durante un periodo de seis meses, el palacio tiene que ser devuelto a su donante o herederos. Es que yo creo que hay un problema con esto, que está en peligro por el uso negligente que ha hecho la familia Borbón, está en peligro, incluso el mantenimiento, podría llegar a estar en peligro, ya han pasado muchos años, el mantenimiento, podría haber estado en su momento para ser finos, el mantenimiento de la titularidad del inmueble. Ahí hubo una decisión tomada en los años 70 también a finales después de una vez llegada la democracia en la que el heredero previo a la presentación de la demanda para la devolución de los volúmenes y de las obras de arte en el que plantea que renuncia a la solicitud de la posesión del... Pero que podría no haber renunciado y ya hasta luego. Podría no haber renunciado y también son muy interesantes precisamente el poder conocer los fundamentos de derecho de las dos sentencias, la de primera instancia y la de la denuncia provincial porque es una resolución en la que se resuelve la devolución de todos los muebles. Entendiendo muebles no nos referimos solo a las alacenas y los armarios sino nos referimos a las obras de arte y los volúmenes que se encontraban en su interior. Con lo cual, si en esa decisión tomada de forma unilateral a finales de los 70 probablemente podríamos encontrarnos con que además de perder las obras de arte podríamos haber perdido también el palacio con todo lo que supone. Claro, claro. Pero esa renuncia que se hace a mí me gustaría saber es que aquí hay un salseo increíble. Sí, sí. Porque como alguien siendo heredero de un palacio... ¿Qué ha hecho Juan Carlos en ese palacio? O sea, tú eres heredero de un palacio que pertenecía a tu padre que encima no se está cumpliendo la última palabra de tu padre y tú dices bueno, mira, os lo dejo. ¿A cambio de qué? Pero es que claro... Hombre, si tú tienes la... ¿A cambio de qué? Porque vamos a ver, yo no sé, este señor, el hijo de Saridakis estaba podrido de pasta pero da igual. A la gente podrida de pasta. Yo creo que la luz la tenía pagada. Le pones un palacio más y un palacio más que se queda. Ahí tuvo que haber ahí tuvo que haber otro salseo porque a cambio de que renuncias gratuitamente ¿quién hace algo gratis? Es que muy poca gente. Y este hombre yo creo que no era de una ONG el hijo de Saridakis honestamente. Lo que pasa es que también es cierto que eso le daba posibilidades para su demanda en la recuperación de las obras artísticas. Porque tú vas a un procedimiento en el que te vas a someter a unos juzgados que administran la justicia en nombre del rey. Entonces cuando vas a un sitio presidido por la foto del señor al que quieres que te devuelva las cosas lo suyo es que quizás vayamos buscando la forma de que aquellos que tienen que tomar la decisión se le ponga fácil. Y posiblemente de ahí que lo que se le devolvía era de un valor elevado. Porque si hubiera sido una tontería no hubiera renunciado al palacio. De ahí debía tener un valor elevado. Había un debate. Y un extra. En ese momento en el 60 y tantos estaba Cañellas ya y es cuando se pacta lo de la anexión de Sombent. O sea que igual el acuerdo también va por ahí. La anexión de Sombent es posterior. Porque se hizo para que Felipe se hiciera una casa que entonces era el príncipe y ahí se construyó una casa para Felipe. Se ve que no tenía sitio en Maribel. Había una cosa que antes de terminar sí que me gustaría leeros que fue precisamente un extracto de lo que dijo en el momento en el que se produce la cesión hay un acto que se da en el palacio y Enrique Ramos que era en ese momento la máxima autoridad civil en Baleares del régimen franquista le dice a los aquellos que van a tomar posesión que son don Juan Carlos y doña Sofía una frase que a mí me parece muy ilustrativa de lo que estamos hablando dice que lo disfrutéis siempre en la paz cimentada y consolidada por nuestro caudillo que no dudamos que conservaréis siempre y acrecentaréis en un futuro. Creo que define como de la mejor manera posible de lo que estamos hablando. ¿Queréis decir alguna cosa más antes de que terminemos? ¿Qué hay que recuperar en Maribel? Ya. Y yo agradecer a los compañeros de Baleares que marcan el camino de que hay que atreverse con la familia de Borbón y tenemos que ir todos detrás así que muchísimas gracias que lo digo desde el Madrid que a veces no es tan querido. Nada que muchísimas gracias y ahí seguiremos peleando para recuperar Maribel. Yo siempre a favor de las pintadas que hay en muchas paredes de Mallorca que pone Maribel Casal Popular con ellos bueno pues entre todos y todas seguro que lo conseguimos así que un abrazo y seguimos viéndonos en los diálogos republicanos. Aplausos. 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 Gracias.